San Pedro Cholula, Puebla, de manera extraña se registró la muerte de una mujer de 52 años de edad al interior de su domicilio ubicado en el fraccionamiento El Campanario, en la Junta Auxiliar de Momoxpan. De acuerdo con El Sol del Puebla, momentos antes la Hoyocisa, identificada como Alicia, había discutido con su cónyuge. Autoridades fueron reportadas mediante una llamada anónima del hallazgo del cuerpo. Hasta el domicilio arribaron las autoridades ministeriales y confirmaron el cadáver de la fémina, a quien encontraron ahorcada, por lo que investigan si se trató de un aparente suicidio o descartar cualquier otra línea de investigación. Asimismo, fuentes policíacas dieron a conocer que dentro del domicilio se encontró un recado póstumo, del cual se desconoce su contenido. Agentes de la Policía Ministerial de la Comandancia de San Pedro Cholula realizaron el levantamiento del cadáver. Por su parte, el esposo se encuentra bajo investigación. En esta nota, Puebla discusión tragedia suicidio San Pedro Cholula.